Bueno, estamos de regreso y durante este programa hemos recordado momentos muy lindos, pero no podemos dejar de recordar todo lo que se vivió en esta gran final de temporada Combate El Real, la cuarta ya. Wow, increíble porque así, más que los viajes, también es el orgullo del equipo y el poder decir el equipo azul, el equipo naranja, se llevó la gran final. O sea, eso queda como en el récord de combate. Y más ahora que producción les manda hacer como unas plaquetas, así como el ganador de tal temporada, o sea, ya es más como un ego de los chicos. Gritos, lágrimas, discusiones, ves a toda la gente de producción corriendo de un lado a otro, no, de verdad es como... Y ha de ser también gratificante el estar ya en el premio, así como lo que se fueron a Disney y decir, wow, ganamos la final y aquí estamos ahora a Europa. Y muchos de los chicos nunca en su vida habían viajado y también Combate les ha dado la oportunidad de hacerlo y el poder pelear a una final y que te llevan a un lugar donde no conoces, creo que no tiene precio. Totalmente de acuerdo, o sea, yo cuando Ángel se fue a Ecuador y dice, voy a ir a sacar mi pasaporte, o sea, porque nunca en mi vida había... De verdad, qué lindo, qué lindo todo lo que Combate ha hecho en estos chicos y bueno, y a los que vienen también en la nueva temporada. Pero, ¿te parece si recordamos la final? Totalmente, veamos esa gran final. Estoy aquí con Banana, Banana está muy alegre también en esta final porque que gane el mejor, me dijo Banana. Ya sea azul o naranja, Banana me está cicalando porque estamos a punto de darle inicio a esta nueva temporada, a esta final de temporada. Estamos muy cerca también de esta nueva temporada que inicia este lunes, señores. No se pueden perder Combate 5G. ¿Quiénes se quedarán de estos chicos? No sabemos. ¿Quiénes serán los nuevos integrantes? Tampoco. Usted tiene que estar pendiente a las 8 p.m. en punto el día lunes para conocer qué es de lo nuevo de Combate 5G. Pero ahora sí, los chicos están listos. Como ustedes saben, el equipo azul tiene 19 segundos de ventaja. 19, así que van a iniciar el equipo azul. Tenemos un cronómetro. En el momento en que tengan ya los 19 segundos, ya inicia jugando el equipo naranja. Pero ahora sí, estamos listos y damos inicio a esto. En 3, 2, 1, que comience la final de temporada. Ya está. El equipo azul empezando a jalar el camión. ¡Ay, ay, ay! Esto está complicado. El equipo naranja sigue a la espera. El equipo azul nada que lo ha logrado. El director técnico también está siendo parte de todo este equipo para seguir y seguir jalando ese camión. Nos estamos dando cuenta que es una competencia donde no puede haber ni siquiera un segundo de descanso. Tiene que estar todo el tiempo haciendo presión, haciendo fuerza. Audi está destrozando. Es un cuadrito de ventaja que lleva el equipo azul sobre el equipo naranja. ¡Qué duro! ¡Qué complicado! ¡Eso! Tiene que quedar hecho posolitos. El equipo azul pues llegó antes con el camión y el equipo naranja ahora está en la misma estación, pero llevan una de ventaja, un cuadrito de ventaja el equipo azul. Bien, ahora Majo. Empieza Majo a darle, a destruir eso. ¡Ay, ay, ay! Esto está duro. Esto está complicado. Demostraron tener muchísima fuerza jalando el camión, tanto el equipo naranja como el equipo azul. Y aún les falta, pero si usted supiera todo lo que les falta a estos chicos, por favor, comenten en las redes sociales cómo lo están viendo ustedes desde su casa con el hashtag finalcombateesreal. ¡Ya vienen los chicos naranja! ¡Continúa! El juez nos está regresando. ¿Qué pasó? Algo, algo hicieron mal y tienen que hacer caso al juez, porque si no la penalización es todavía más, pero más grande. Audi regresa, lo hace correctamente y ya les dan el paso a la siguiente estación. Están esperando todos los chicos naranja y empieza con ese pasamanos aéreo que está sostenido. Por ahí vienen. Bueno, es una estación de mucha concentración. Por supuesto, los directores técnicos están ayudando a sus chicas, pero tienen que estar atentas de dónde va cada pieza. Continúa la ventaja para el equipo naranja, pero desde ayer nos estamos dando cuenta que esta gran final puede suceder todo. ¿Qué dice el palco? Todo, en cualquier segundito. El palco ahorita Salomé, Salomé, vamos a Mara. Ya están casi cerca de alcanzar al equipo naranja. Esta final está para cualquiera, para cualquiera, señores. Algo le están diciendo los jueces al equipo azul que tiene que mover el rompecabezas más adelante, a la misma altura donde lo está formando Salomé. Esto no se lo está diciendo a última hora. Quiero que quede bien claro y que usted lo sepa ahí en casa. Todas estas indicaciones se le dieron a todos los chicos, a los capitanes, a los directores técnicos antes de que iniciara el programa. Salomé está a nada, a nada de formar ese rompecabezas. Avanza el equipo naranja. Y ahora viene Salomé. Por esta estación el equipo naranja lleva la ventaja. ¿Será que la van a continuar hasta finalizar o el equipo azul se va a meter en megaturgo para alcanzarlos y poderlos pasar? ¡Ay, qué nervios! Estamos viviendo desde la planta de Pitura Celco de Guatemala aquí en Villanueva. Llegó y empieza a buscar el listón. Ahora viene García. Sube la plataforma. Mientras Ángel empieza a buscar el listón. ¡Ay, ay, ay! Nada que lo encuentra. Empieza a sacar toda la tierra. Llegó García ahora. De verdad que aquí pueden utilizar los chicos como un momento para descansar. Y también es de mucha suerte a la hora de encontrar la pelota, de encontrar el listón. ¿Quién lo hace más rápido? ¿Quién tiene la suerte de su lado? Es donde también el momento donde los dos equipos se pueden limelar. ¿Qué pasará? ¿Quién encontrará primero esas cosas? Colocarlas en su posición. Vamos, chicos, a escarbar con ganas, con actitud. La pared ahí estamos viendo. ¡Ay, empieza! ¡Empieza esa pared! A derrumbarse. Y Audi todavía no ha empezado. ¿Qué es lo que está perdiendo tanto tiempo ahí colocándose? Respirando. Como dice Aida, no sé de dónde están sacando fuerzas. Pero los chicos quieren irse a Europa. Los chicos le están poniendo ganas. Mira Flash. Y empieza Audi. Empieza a pegarle a Audi por abajo. Más del 100% por todos los combatenáticos, por su fanaticada. Un compromiso que hizo desde el año pasado Eric a la fanaticada azul. ¡Equipo azul avanza! ¡Avanza! Vemos también a un juez en esa estación que es el que le da el pase a la siguiente porque tiene que haber quitado absolutamente todo de ese muro. Vemos a Audi que está en las últimas también quitando los escombros. Mientras que el equipo azul ya va avanzado en la siguiente. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! De verdad, están llegando los chicos azules a cerruchar. Recuerden, una ruedita. Va a empezar el Divo. Empieza con el cerrucheo. Y empiezan con toda la garra y con toda la gana. Porque el viaje a Europa está para cualquiera. Cortesía de pintura 100 de Guatemala. Empieza el Divo. Empieza el Divo a cerruchar y cerruchar. Se lesionó. Su dedo está bastante mal. Y lo reemplaza Sudete. Ahora Buga también está jugando. ¡Ay, ay, ay! Bueno, mire, usted no se imagina todo lo que pasó en el corte comercial. Flash tiene el dedo bastante grande. O sea, bastante herido. Lo puede ver aquí. Lo podemos enfocar. Ya no puede continuar. Sigue gritando. Sigue discutiendo. Y la orden. Él le dio pie a su director técnico azul para continuar. ¡Lo cortó! Lo cortó en naranja. Colocan todo y empiezan. Y ahora se dirigen a la siguiente estación. Mientras el equipo azul sigue trabado en el tronco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bien y demostrado! Salomé está quitando la bandera. Empieza a bajar. ¡Qué estrés! ¡No puedo creerlo! Empieza a bajar Salomé. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Empieza el equipo naranja ahora a colocar la bandera. ¡No lo puedo creer! A armar la bandera. ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasó con el equipo azul? Aquí no hay 20 segundos. Aquí no hay reclamos. El equipo naranja está a punto de coronarse. ¡Campeón! ¡Campeón, campeón de esta temporada! ¡El equipo naranja es mi campeón! ¿Qué pasó con el azul? Vemos a la chica llorando. ¿Qué fue esto? Majo llora. Se tira al suelo. Majo está llorando. El director técnico azul está llorando. Los chicos naranjas también están llorando, pero de la emoción. Esta cuarta temporada del combate real se torna naranja. Los naranjas son tricampiones. ¿Qué dice García? ¿Qué dice García? ¿Qué dice García? ¡Ale, las finales no se juegan! ¡Se ganan! Las finales no se juegan. Se ganan. Y el equipo naranja se corona campeón de esta cuarta temporada. ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo todo cambia en un segundo! ¡Qué barbaridad! ¡Esto es todo lo que se ha vivido en esta final de temporada! ¡Los chicos naranjas son tricampeones! Estuvimos sanados de perder y te lo prometo que no, ahora no solo soy campeón internacional, sino también nacional. Y demostramos todo lo que nos dijeron, que no teníamos rendimiento, nos dijeron no tienen rendimiento, no están preparados. Los azules no apostaron nada por nosotros. Para ganar hay un secreto que no éramos favoritos. Yo le decía a ella, yo sé, me arrollé ante Dios, dije, sí podemos. Este era el equipo menos favorito contra el gran favorito azul. El equipo azul se daba por ya campeón. Y esto es una prueba de humildad, de que trabajando duro en equipo sí se puede, y se puede derrotar a los grandes equipos. Mira, es un sentimiento que no se puede explicar. Creo que papi Dios siempre estuvo conmigo y con mi equipo, y lo logramos a pesar de que no podamos más. Pero solo Dios sabe cuál es el amor de un guerrero. Y no te puedo decir que estoy muy agradecida con Dios, porque me dio la fuerza a mí y a mis compañeros, por esta maldita naranja. Como siempre se los he dicho, se juega con el alma, se juega con Diosito encima de uno. Mi mamá me dijo hoy algo muy bonito, me dijo, hijo, aunque tú tengas todas las desventajas del mundo, aunque tú te sientas cansado, aunque a ti te duela, dalo todo, saca la mejor versión de ti. Estás joven, te está viendo televisión, que no, ella me decía la oportunidad que tú tienes, yo lo había deseado toda la vida. Y yo quiero felicitar a la persona, quiero felicitar a la persona que le ganó a la campeona internacional, a la nueva campeona Chapi, bueno, en Guatemala, Hondureña, 100%. ¡Nada es posible! ¿Te gusta mi suétero? Está bonito. Bueno, chicos, felicidades. Eres ya esa fanaticada que te está viendo en ese momento, a tu familia. ¿Te ves tus sueños destruidos en ese momento? No, fue un buen día. Desde temprano no tuve buenas noticias y la verdad que eso, por una parte me afectó, pero por otra me sentía muy motivada. Y obviamente me duele fallarle a mi familia, a la gente importante que está en mi vida, a la fanaticada que confiaba en mí, que se merecía en este campeonato. Me afecta mucho, o sea, mucho todo lo que pasa durante todo el día. ¿Qué podrías decir a esa gente hermosa que te ve, que te ha apoyado y estoy segura que están orgullosas de ti por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy? No, no, me queda nada más que pedirle una disculpa. Si les fallé, yo traté de dar todo de mí, yo sé que igual de mis compañeros. Tal vez pasaron cosas que no pensábamos, pero dimos todo hasta el final y si Dios quiso que así fuera, por algo es. Que verdad que hicimos lo que pudimos, no se pudo. Dios sabe por qué hacer las cosas. Si Dios no quiso que ganáramos fue porque hay otros planes, hay otras metas, entonces siempre hay que agradecerle a Dios por todo lo que tenemos por un día más de vida. Porque tenemos trabajo, una casa donde dormir, algo que comer, entonces contento con el resultado. Que es como se jugó, la verdad contento como se jugó, porque jugamos bien. A pesar de unas, de varias veces la desventaja, volvimos a la ventaja, entonces tranquilo. Hicieron bien el trabajo, entonces solo me queda agradecerle a toda la gente que siempre está apoyando, siempre, siempre estuvo ahí. Se los agradezco bastante. Si no llego a estar en la siguiente temporada, no llego a estar nunca más en combate. Creo que me voy debiéndole mucho a las personas ahí en casita que confían en nosotros. La verdad, mil disculpas por fallarles una vez más. No está en mis manos, todo pues pasa por algo. Todo pasa porque a Dios, Dios así lo quiere. Y pues solo me queda decirles que Dios los bendiga hoy siempre. Que los planes de Él son perfectos. En este momento no se nos dio el campeonato otra vez. No quedamos victoriosos, pero bueno, los planes de Dios son perfectos. Y pues bueno, ánimo chicos. Vamos a seguir echándole muchas ganas. Nunca nos rindamos. Y pues bueno, felicidades equipo Naranja. Disfrútense.